Esta se llama Adiós Amor, Adiós Amor Es de las más recientes que grabé ¡Se fue! ¡Vamos Chalo! Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe No tiene caso contigo así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y aunque mi Dios te podría curar Cuando te quise y te quiero Todavía ¡Vale conmigo! Adiós Amor Ahora me voy de ti Y esta vez para siempre No eres sin macho atrás porque sería fatal Adiós Amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez me lo hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste ¡Dale! Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y aunque mi Dios te podría curar Cuando te quise y te quiero ¡Vale conmigo! Adiós Amor Adiós Amor Me voy de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez me lo hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y todo aquel que se siente orgulloso Desde el cuamo ¡Vale conmigo! ¡Vale conmigo! ¡Vale conmigo! Pero como tú ves Pero como tú ves Oye Cómo me duele perderte Me resignaré Casi me quema Me quema la mano Pero como Cómo me duele perderte Me resignaré Oye amor Que eso es un descuento Al yeso que tú ves Pero como Pero como Cómo me duele perderte Me resignaré Adiós Amor Yo fui de ti El amor de tu vida Miro a tus ojos Miro a tus ojos Y no eres feliz Miro a tus ojos Tu mirada lo dice todo Miro a tus ojos No pude continuar así Miro a tus ojos Muchísimas gracias Miro a tus ojos Me tengo que ir Miro a tus ojos Hasta la próxima Miro a tus ojos El cuamo que me va a venir Miro a tus ojos Miro a tus ojos Miro a tus ojos Gracias mi gente Dios les bendiga Hasta una próxima Oportunidad pero Miro a tus ojos Miro a tus ojos Miro a tus ojos Miro a tus ojos Miro a tus ojos